bienvenido a mi diccionario de marketing online hoy vamos a hablar del marketing de afiliados el marketing de afiliación es la promoción de productos a cambio de recibir una comisión por venta o acción realizada los afiliados reciben una comisión cuando el visitante que han remitido al anunciante realiza una acción en su web ya sea rellenar un formulario o realizar una compra esto va a depender del acuerdo al que se llegue con la marca o el producto qué ventajas tiene trabajar el marketing de afiliado para los afiliados la principal ventaja del marketing de afiliación es que no necesitan crear productos o servicios ni poner en marcha estructuras logísticas o dar soportes a los clientes eso es responsabilidad de la marca a la cual le haces el servicio de afiliado lo que sí debes tener en cuenta es que debes tener un sitio web marketing de contenidos anuncios con el fin de llegar a ese público objetivo que deseas que compre el producto para la marca el marketing de afiliados es una herramienta para hacer crecer su negocio sobre todo en el caso de los comercios electrónicos sin tener que realizar una gran inversión también les permite llegar a un público cualificado y reducir los costes fijos mejorando así el retorno de la inversión como ves ambas partes salen ganando bueno esto es todo por hoy si aún no te has suscrito a mi canal es el momento de hacerlo dejarme un comentario si así lo deseas o darle la campanita para estar al día de las últimas notificaciones nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo